La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Pit Barbecue, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Center. Entonces me pones un paquete de espaguetis grande, una Vita Nova y dos Latikatun. Va a meter tremendo Fetekun, eso es ya la despedida de la patria, ¿no te va? Ay no, ojalá. Si tengo los trámites esos atrasados todavía, esto cada día está peor, Armando. Yo estoy desesperada por irme. ¿Cómo que cada día está peor, Yadira? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo tú vas a decir eso? Ahora tenemos una Mipime, antes no había Mipime. Todo eso que tú me acabas de pedir, ¿dónde tú lo ibas a comprar antes? ¿Y usted no se ha enterado de las nuevas medidas que tiraron estos ahora? Resulta que ni la miseria que nos daban por la bodega, por la cuota, la vamos a recibir. Ahora hay que autoabastecerse para alimentarse, hay que ser productivo. Yo no entiendo eso. Yo lo que le puedo decir a usted, Yadira, que aquí la revolución no va a dejar a nadie desamparado. Mire, Bolodia, con el respeto que usted se merece. Los cubanos estamos desamparados hace muchísimos años. Guárdeme ahí las cositas, sépármelas, por favor, que yo salí corriendo a la firmación. Que tenga buen día, ¿sabes? Déjamela ahí, sí, sí. Venga, Bolodia, ¿y tú crees que esa nueva medida del gobierno funcione? ¿Qué medida? Eso de darle protagonismo a los barrios, a las comunidades. ¿Qué protagonismo? Bueno, ven acá, chico, tú que eres jefe de todo esto, tú no sabes qué voy a saber yo. Yo te estoy preguntando, porque me imagino que eso los afecta a ustedes, yo no, yo soy un empresario. Mira, 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 Armando, estás hablando con revolucionarios. Es un empresario. Haz palabra que se comporte y vuelve a hacer una pregunta. Estoy preguntando si eso de autoabastecerse de los barrios que yo vi en, dijeron algo en el noticiero, de que los barrios a partir de ahora tienen que autoabastecerse. Te pregunto si eso es factible o no. Por supuesto, Armando, que eso es factible. Si algo ha hecho nuestro pueblo, nuestro, ¿qué cosa es sobrevivir? Ah, como pueda, siempre. No, 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 pero aquí se ha sobrevivido siempre robando y cada día hay menos cosas para robar. Mira, Armando, yo he sobrevivido porque yo soy un tronco revolucionario, que yo he comido esta tierra y la tierra que más me gusta es la blanca, aunque me hace daño porque es mejor que la tierra prieta, pero me daño comiendo. Yo le voy a preguntar al poeta, que el poeta tiene que saber de eso. Usted no tiene nada que preguntar al poeta. La pregunta a los otros. ¿Qué es saber de lo que está volando? ¿Qué es saber ni saber? Tú no sabes, Yasmán, y tú por saber no sabes ni dónde estás parado. Cualquiera que te diga algo, Armando, él sí sabe. Ahora la gente está atrás del poeta. Por eso este país no avanza, porque está atrás del poeta, los intelectuales. Tú le preguntas al poeta que si esto funciona, tú vas a decir no, eso no va a funcionar. Oye, te lo digo de corazón, los opositores siempre están en contra de todas las medidas de nuestro gobierno que no son improvisadas y siempre están diciendo que no va a funcionar. Cuidadito con eso. Cuidadito. Armando, ¿qué te pasa ahora? En primer lugar, sácame la mano en los huevos. Segundo, me preocupa todavía el tema este de los barrios, del autoabastecimiento, y que el poeta no aparece, coño, para preguntarle. ¿Usted no tiene nada? Hay que preguntarle al poeta, si hay que confiar en la revolución. Armando. ¿Qué hay, muchachos? ¿Qué hay? Qué bueno llegar a un lugar, en cualquier centro de trabajo, y escuchar la palabra revolución. Revolución. Él no, él no, él tiene dudas con la revolución. ¿Qué? No, 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 espérate un momento. Yo no tengo ningún tipo de duda con la revolución. Yo sé lo que la revolución da. ¿Tú no me ves del lado acá? No, 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 la duda mía no es por eso. La duda mía es por toda esta historia que ha inventado ahora de que los barrios tienen que alimentarse de lo que sean capaces de producir. Y eso no va a haber problema con eso, eso va a funcionar, porque eso es una orientación del partido. Acuérdate siempre que el partido, el artículo 5, la constitución está por encima, incluso de Dios, tú miras para arriba, no se sabe dónde es el partido, porque además nuestros militantes, si algo han demostrado, te lo voy a decir, de corazón, es que son gente, es mi gente. Vea con la rayita. Todo eso está bien, Bolodia, pero por ejemplo, un barrio como este, ¿de qué va a vivir? Aquí no hay nada, ¿de qué se va a autoabastecer un barrio como este? ¿Qué va a producir? Nosotros el año pasado cogimos en primer lugar los actos en la reafirmación revolucionaria. No, el año pasado, no, y te voy a decir más, en la luz ideológica en la red, en este barrio, creando perfiles falsos, porque no nos gusta dar la cara en la guerra con esa rata. Cogimos en segundo lugar a nivel provincial. ¡Lleva! Ok, todo eso está muy bien, pero nada de eso se come y en este barrio no hay siembra, no hay crianza, no hay nada, ¿entiendes? La pregunta mía es, ¿qué es lo que va a comer el pueblo? Permiso, que hoy que estaban hablando de comida y si van a repartir comida, soy la primera. Y fíjense lo que les voy a decir, a mí no me van a estafar más, me dan la cajita del marido mío que lo tengo en la casa y él no está bien. Fíjate si está mal el pobre Bolodia que anoche me preguntó que hoy a qué hora era que iba a hablar Fidel. Óyeme, mira, el hambre lo tiene más desorientado que a Guillermo García. Sí, pero Hilda, ¿tú sabes la culpa de eso que Hilda tiene? El férreo, bloqueo, abajo el bloqueo, arriba el micha. No, te equivocas. No. Tu propio marido, y porque yo te hago una pregunta sencilla, ¿cuántas calabazas él tiene sembrada en el patio de atrás de tu casa? No, ¿Cuántos pollitos está criando abajo de la cama? Ninguno, ninguno. Hilda, ¿cuántas clarias en la palangana del baño está criando? No, ninguno, ninguno. Entonces, ¿qué tiempo usted quiere que nosotros hagamos eso si el marido mío y yo lo único que hemos hecho en esta vida es dedicarnos a las tareas de la revolución? Sí, pero la tarea de la revolución ahora mismo, usted es de los nuestros, la tarea principal es no tener hambre, porque tener hambre es el alma estratégica de la contrarrevolución. Oye, pero yo no estoy de acuerdo con usted, porque yo le juro, a usted, fíjate, se lo estoy jurando que yo por eso no juro en vano, mira, por el partido y por Bisma, que el hambre que tenemos el marido mío y yo es un hambre completamente revolucionario, Bolivia, ahí no hay hambre más en ningún lugar. Esta, 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 te veo con cierta debilidad y no precisamente de comedia ideológica, yo me metí con el partido a recibir instrucciones y vengo para acá te doy al frente de la partida. No se preocupe. Ay, esta, esta, la partida, la tuya revolución se fue, ella no va a bajar. Ay, Yasmany, ¿tú crees que de verdad se haya ido? Ay, Yasmany, ¿tú crees que me vayan a quitar el carnet del partido? Yasmany, que es lo único que yo tengo en el estómago, es el carnet del partido, mira para acá. Eso es herda. ¿El qué? Herda, ¿para qué quiere usted el carnet del partido ese? Se lo va a hervir a tu marido. Ay, ay, Armando, qué clase idea me has dado. Ay, chico, ¿a qué sabrá el carnet del partido? Ay, Yasmany. Mira, ¿tú sabes cuál es el problema de ustedes? ¿Tú sabes por qué ustedes siempre fracasan? Porque se meten las 24 horas al día pensando en comida y comida y comida y comida y comida y todo es comida y todo en la vida no es comida. En la vida hay otros placeres, coño. Hizo un fin de semana para un callo, dar un paseíto en un yate, buscar un hotelito bonito, todo no puede ser la comida. Yo nada más pienso en comida cuando tengo hambre. No, yo también, yo también, lo que pasa es que yo siempre tengo hambre. Imagínate tú, ay, Armando, hablando de eso, Armando, tú que eres de los míos, o sea, que yo te, tú tienes una latica en que sea vacía así para lambiarla, que tú tienes una habilidad que yo no puedo más, de lo que sea, sardina, lo que sea. ¿Qué dicen los muchachones? Mandy, ¿qué tal? Hola, Edda. Ay, yo no sé, yo te veo más respuestica. ¿Estás encontrando un poquito o son ideas mías? Mira, no te voy a responder, ¿por qué no te voy a responder? Porque las pocas fuerzas que me quedan las voy a guardar para dejar por mis propios pies a mi casa, si no, tú vas a saber quién soy yo. Y tú veas, Manny, como siempre, lindo y apuesto. Ay, yo soy primo tuyo, pero yo no entro en eso. Ay, muchacho, pero este está de verdad ido de frecuencia, de verdad, pero ¿qué Guillermo hacía? Vea acá, ¿tú estuviste en la marcha esa de las antorchas? Ay, no, hija, no. Vea acá, Floro, ¿y usted por dónde andaba que hace rato que no se lo veía por aquí? Bueno, me mudé, estoy trabajando en otro lugar ahora, un lugar que, mira, tenemos animales, tenemos una fábrica de conserva, tenemos también hortaliza, tenemos una fábrica de embutidos, otra de productos lácteos, Vea acá, mi vida, tú no eras revolucionario. Oye, lo soy, lo seguiré haciendo, ¿te pasa? Vea acá, ¿y cómo es que tú vives en el extranjero entonces? Ay, ¿qué extranjero de qué, niña? ¿Qué extranjero? El problema es que, mira, yo fui seleccionado con algunos amigos míos del CNSEX, que estábamos ahora trabajando en una de las fincas de Mariela, imagínate, mucho trabajo allá, oye, pero qué mujer más emprendedora, qué revolucionaria, tan grande, y mira que le gustan las buenas cosas de la vida, el otro día tuvimos una fiesta y regalamos flores, nos la pasamos súper bien ahí, bueno, caballero, los dejo, que debo seguir saludando a las amistades del barrio. Ay, Floro, Floro, llévame contigo, vea que tú no andas por casualidad así en los bolsillos con unas remolachas, un poquito de arroz crudo, algo que yo pueda picar así contigo. Ay, niña. Buenas, ¿cómo andas? Eh, ¿qué tal? Cuenta, precisamente usted lo estaba esperando. Sí, sí, porque quería hacer una pregunta, es que tengo la duda, todo este tema de la, de que las comunidades tengan que autoabastecer, alimentarse de lo que sean capaces de producir, esto usted lo ve como, como algo moderno, de desarrollo. Bueno, yo estuve oyendo algo de eso ahí en el noticiero, pero mira, desde el punto de vista mío, y de lo que yo sé, y de lo que yo he investigado, así, así vivían las comunidades primitivas, de autoabastecerse, de recoger una frutica que se caía, de ir a un río y pescar un pescaíto, no sé, así que eso no me conduce a ninguna modernidad, nosotros lo que estamos es girando para atrás, Armando, completo, es un atraso, atraso, atraso. Bueno, bueno, y que usted propone entonces que la gente se vire contra el gobierno revolucionario. No, 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 yo no propongo nada, en primer lugar, porque yo creo que si este país está así, es porque el pueblo quiere que esté así, y no me hablo de revolución, Armando, los revolucionarios, el concepto ya etimológico de la palabra, es lo que evoluciona, lo que, lo que, lo moderno realmente, aquí lo que vamos para atrás, aquí lo que estamos es involucionando, así que donde está la revolución esa que se habla. Entonces lo que estamos es perdidos. No, 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 siempre hay soluciones que se pueden buscar, mira yo, en lo personal, cogí una tierrita que tiene remis ahí al lado de la casa, tú no la has visto. El terrenito. El terrenito. Bueno, yo hice una parcela, ahí tengo de todo, tengo plátano, tengo hortaliza, tengo frijoles sembrados, ahora hablé con Floro, que tiene una amistad, dice, de importancia, me va a resolver una gallina ponedora, ahí voy a tener el huevo, voy a tener la carne de pollo. Pero usted hizo todo eso sin que se lo orientaran. Sí, con un problema de intuición, además por la situación que hay, un poco para ayudarme a mí y ayudar al barrio. Ay, ay, familia, cómo está la gozada, Pelú, Pelú, oye, alegría. Alegría. Mira allá, partidos municipales, una alegría, verdad que me quieren, me atendieron ahí de una forma, oye, planteé la situación del barrio, le dije, mira, el problema de esto de autoabastecimiento en el barrio no es posible en nuestro barrio, porque la tierra es ácida, aquí prácticamente este barrio no es juega, no sabes por qué, parece que tenemos la sombrilla, metí aquí en el barrio, se va a elaborar y se fue, entonces el tipo me tiró el brazo por arriba, así llamando y me dijo, el barrio es tuyo, vamos a ponerlo en la lista vulnerable, ¿eh? Y entonces, para que nos manden después la ayuda, ¿qué te parece? Yo siempre he dicho al coronel jefe mío que la revolución nunca nos va a dejar nosotros desamparadas, cuando empiezan a ayudarnos, ya no hay cosas. Primero, primero se creó en una comisión, eso estaba planteado, una comisión, entonces esa comisión va barrio por barrio, y en este barrio va casa por casa, analizando, y después que analices que lo verdad que las comisiones no están, te mandan la ayuda. Ya tú sabes, pero cuando la comisión vea la parcela esa, va a decir, no, no, va a cambiar de idea, fíjate eso. Espérate, ¿de qué parcela la parcela, la parcela que tiene el poeta, el terrenito donde tiene una pila de cosas sembradas y una pila de cosas cultivadas, cuando esa comisión vea eso, nos va a poner a nosotros de ejemplo de autoabastecimiento en el país. Sí, yo hice eso un poco para ayudar, no solamente para mí, para ayudar al barrio. No, no, dime que eso es mentira. No, de verdad, de verdad. Sí, sí, sí. Dime que eso es mentira. Mira, los huevos son así. No, 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 los míos son los que son. Oye, te voy a hacer una cosa, así que tú viniste a joder el proyecto nuestro de vulnerabilidad. No, boludo, yo lo que quiero es ayudar. No, no, tú lo que tienes es un don de joder. Tienes ese don de estar en contra de las abuelas y de la revolución. Usted sabe lo que usted va a hacer, no verá, coger el camino dale para la estación por contrarrevolucionario. Nosotros somos vulnerables. Dale, 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 culturoso, culturoso. Caballero, aquí nunca se sabe cómo se queda bien, si haciendo lo que te dicen o haciendo lo que tú quieres. Ay, Cuba, caray, qué va a pasar contigo. es que en la bodega va de incubar la cosa cada vez hay señores de amor. Para Univida, lo más importante es su salud. Por ello, contamos en cada centro con la más avanzada tecnología, una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida. Para retar al mejor paladar, solo existe uno. The Pit Barbecue, 16400 a su vez de la calle 8. Comidas exóticas, las mejores costillas del pueblo, costillas de cocodrilo, masas de cocodrilo y ancas de rana. Cocinamos todo con leña. La mejor música en vivo, sábados y domingo. Para pedidos o reservación, 305-226-2272. Abierto todos los días de la semana. Presidente Supermarket. Oye, Sorino. Dime, tío. Eh, apareciste. Seguro te deja tener algún problema. No, 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 atiéndeme, atiéndeme. Atiéndeme. No, chico, oye, te pongas en esa obería. Oye, ahora sí hace falta que me ayude, ¿verdad? Que el sol y la cosa se ha puesto dura aquí, para que sepa. Te dije un día que yo no iba a mandar nada más para allá. Se está muriendo de hambre, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a hacer algo, ¿ahí? Voy a hacer algo por ti. Pues casualmente, hoy empiezan los especiales de presidente. Y los precios aquí, imagínate. Así que te puedo tirar un cabo, oíte. No, los precios. Mira esto, tío. El café de la llave, expreso, 10 onzas, 2.48. El paquetito, sí. Y el arroz canilla, de grano largo, 20 libras, 20 libras, 8.98. Te salvaste. Mira, y los burles de pollo con hueso, 58 centavos la libra. Los paquetes, te llevo un palo para allá. Mira esto. Si tú ves esto, tío. Y el tomate plum, chicos, el de perita, 98 centavos la libra. Sí, el picuito. ¿Te acuerdas? La leche condensada. Bueno, aquí la nova, la venden a 78 centavos la latica. Ya tú ni te acuerdas de eso, ¿no? Espérate, espérate. Tío, y la banana verde, 4 libras, 1 dólar. Sí, verde, para que se madure en el camino. Y si te llega lo que te compré, dile a todo el mundo ahí, que yo lo compré en Presidente Supermarket, donde el dinero rinde más. ¿Oíste? Dale, nos vemos. Presidente Supermarket. Estando en nuestras oficinas, una opción. localidades tienen para hacer todo ese trabajo. Con esa información, las manos ríe, ¿qué? Todo eso el mismo día. El mismo día. Ya tengo el dinero. ¿Verdad que sí? Sacá, 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 patata. ¡Pateata! En la bodega, va de incubar, la cosa cada vez está más dura. Es que en la bodega, va de incubar, la cosa cada vez está más dura. ¡Verdad! ¡Verdad!